Soleil tiene muchísimas promociones en sus ventas online, así que es súper cómodo comprar por ahí, aprovechalas. Y fíjate la propuesta en accesorios, bueno, parte de ella te la vamos a mostrar ahora, pero bueno, se viene la próxima temporada y los accesorios la verdad van a ser súper mega hiper protagonistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.